Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un vídeo muy especial porque va a ser una guía para un mazo free to play que os puede llevar perfectamente hasta Mítico, un mazo totalmente gratuito que podéis iniciar en una cuenta nueva desde cero y eso son muy buenas noticias y luego además pues un pequeño gameplay demostrando una partida muy, muy, muy guapa con ese mazo, muy chula, una partida de esas divertidas, épicas, con final inesperado y todas esas cosas. Bueno, el mazo del que os estoy hablando es el mazo que veis a continuación en pantalla, es la Monoblue Tempo de Histórico. Hay mucha gente que quiere iniciarse en Histórico o bien acaba de empezar en Magic Arena, cualquiera de las dos opciones, y quiere montarse un mazo barato, rápido, fácil y que sea bueno. Entonces ya sea cualquiera de las dos vuestra situación, ya sea que acabéis de empezar en Magic Arena o ya sea que nunca habéis jugado nada de histórico y no tenéis cartas de histórico, no hay problema. Este es un mazo muy, muy sencillo que lleva únicamente tres míticas y dos raras. Todo lo demás son cartas comunes e infrecuentes, así que es muy fácil con unos poquitos comodines montar el mazo completo. Luego además algunas de las colecciones de las que más cartas usa, como por ejemplo puede ser el caso de M20 o también la Lealtad de Ravnica, de las cuales podéis comprar algunos sobres sueltos para ver si usaron justo estas cartas comunes o infrecuentes, porque llevamos por ejemplo de la Lealtad de Ravnica pues llevamos Teramandra, llevamos Aplacar, o sea que hay algunas cartas que son buenas opciones de las cuales comprar sobres de esas colecciones, ¿no? De Ikoria, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Del Trono del Drain, eso ya un poco a gusto de cada uno de los sobres que deberíais comprar de cada una de estas colecciones en función de lo que ya tengáis en vuestro stock de cartas, ¿no? Vale, ¿por qué os propongo este mazo? Pues como digo, porque es un mazo free to play, es un mazo con el cual yo he hecho un experimento. Esta no es mi cuenta principal, ¿de acuerdo? Esta no es mi cuenta principal, esta cuenta la he llamado FTP Mythic, ¿vale? Es una cuenta nueva que hice desde cero la semana pasada, estoy en Platino 2 con 5 puntos, como podéis ver, realmente muy cerca de diamante y que he jugado la cuenta, pues nada, pues 4 o 5 veces nada más, con series de 2 horas o de 3 horas cada vez y bueno, el mazo lo tengo completo, no he metido nada de dinero, tengo todas las cartas que necesito de este mazo y ya veis que estamos ya cerca de diamante, pues bueno, medio camino ya para mítico, digamos, ¿no? Entonces es un mazo que os recomiendo absolutamente, ¿de acuerdo? Quizás yo cuando pensé en esta serie fue el mes pasado porque fue con el mazo con el que llegué a mítico y llegué muy, muy, muy fácil. En el mes de septiembre se puso muy de moda en histórico un mazo de combo con neoforma y era un pairing buenísimo para este mazo. La mono blue tempo ganaba siempre, tenía un 100% de win rate contra ese mazo y claro, entonces aproveché esa circunstancia para jugar mucho este mazo y ganar todas las partidas. A ver, mono blue tempo es un mazo que va a ir muy bien contra mazos de combo y mazos de control. Si el metajuego está lleno de mazos de combo y de control, este mazo va muy bien, por eso en septiembre me fue genial. Sin embargo, este mes de octubre el metajuego ha cambiado un poquito y se ha puesto bastante más agro en histórico y el mazo ya no es tan adecuado, digamos, este mes. Así que aún así yo os lo recomiendo porque el mazo va a valer para siempre, es un mazo gratuito y no excusa. ¿En qué consiste el mazo? Un poco para entenderlo, pues nada, muy sencillo. Tienes que jugar una criatura de coste 1, el primer turno. Cualquiera de estas, ya habéis todo, grandes, excelentes criaturas voladoras de coste 1 que tienen que volar para que tengan algún tipo de evasión y no te las puedan bloquear y luego además pues alguna otra habilidad interesante extra como por ejemplo el marinero espectral. Tiene destello y puede robar cartas pagando 4. La teramandra se puede hinchar y puede convertirse en un 5-5. Vuela, en partida avanzada te va a costar 2 o 3 de mana hacer esto. La sirena de matormentas contrarresta hechizos o habilidades que te da un objetivo a ti o a tus permanentes, a tus criaturas para ser más exacto. Y luego por último la otra, estas son las 12 criaturas principales del mazo, de coste 1, pero luego llevamos también ladronzuelo atrevido que no se lleva por ser un 3-1 buena, lo cual también ayuda, pero se lleva porque devuelve permanentes a la mano del oponente, 3 copias y luego el pulpo corre mares que no se lleva por ser un 2-2 con destello, se lleva por la posibilidad de mutarlo sobre alguna de estas criaturas y que esas criaturas a partir de ahí empiezan a hacer, cuando hagan daño empiezan a hacerte robar cartas extras. Bueno, pues como digo, tienes que jugar una criatura de primer turno de estas 12 criaturas con una suficiente y en el segundo turno meterles una curiosidad para que cada vez que hagan daño robes carta. Fijaos que llevamos 8 curiosidades, la normal y la obsesiva son similares. Y dices, vale, y si me matan el bicho he perdido todo, no. Porque además, en el segundo turno, cuando hagas la curiosidad por un mana azul, te va a sobrar un mana azul que vas a utilizar, que vas a aprovechar para gastar un hora de dar el hechizo en su anticriaturas o un hechizo fallido. O sea, que tienes la protección de coste 1, el robacartas de coste 1 y la criatura de coste 1 para hacerlo todo, digamos, entre el primer y el segundo turno y ya a partir de ahí empezar un snowball, un efecto bola de nieve que solemos decir que te lleve a ganar la partida, robar un montón de cartas y luego los siguientes turnos, turnos 3, 4, 5 y 6, que es más o menos lo que va a durar la partida, 6 turnos, es lo habitual para este mazo. ¿Cómo vas a acabar en 6 turnos con criaturas que pegan de 1? Porque al final acabas metiendo 2 o 3 criaturas de coste 1 que pegan 1, pero luego acaba entrando un ladronzuelo, un pulpo y acabas pegando de 2, de 3 y bueno. Y además se suelen perder bastantes vidas en el histórico por una circunstancia o por otra, fundamentalmente por confiscar pensamientos, por las shocklands que también se juegan mucho y hacen perder 2 vidas cuando entran en juego enderezadas, etc. Así que una vez que has pasado esta primera fase del juego, la de bicho de coste 1, curiosidad, protección, esos son los 2 primeros turnos de la partida, a partir de ahí del tercer turno adelante ya utilizas counters como aplacar y sobre todo negación elevada. Y de defensa, el mazo lo único que tiene son los 3 ladronzuelos, por si te acuerdan algo peligroso en mesa, y los anular invocación, ¿vale? Es la única recursividad que tiene el mazo un poco para quitarte alguna cosa molesta en mesa, subirle la mano e intentar contrarrestarla más adelante o ganar la carrera y diréis, bueno, pero es que no te va a salir todo, es que sí te sale todo, porque aunque te salga un bicho de coste 1. Una curiosidad, en el turno 2, ya sea las de coste 1 o el pulpo de coste 2, o sea que llevas 10 en total, y luego ya un counter, que puede ser si tienes suerte, si se te da bien la partida, pues los hechizos fallidos o lo sobra dar el hechizo, y si no, pues tienes que esperar un turno, ¿vale? O sea, otra cosa, si no tenéis el maná suficiente para todo en un mismo turno, se juega con paciencia y te esperas a tener 3 de maná o 4 para empezar a montar el combete. El combete entre bicho de coste 1, curiosidad y luego los counters para protegerlos, ya está, es así de sencillo. Pues bueno, llevo una semana entonces, que lo sepáis, más o menos jugando este mazo, bueno, una semana no llegaría eso, habrán sido 4 días jugando este mazo en directo en twitch.tv barra magicblogtk, por cierto, esta noche, después de la publicación de este vídeo, al cabo de un rato, estaré en directo jugando este mazo, bueno, jugando este otros mazos también, o sea, hoy en particular no pensaba jugar este mazo, sino que por eso lo subo a YouTube, jugaremos otros mazos seguramente en twitch.tv barra magicblogtk, os dejo el enlace debajo del vídeo de la descripción, ¿vale? Para que podáis acudir, estoy todos los días de domingo o jueves a las 10 de la noche, ahí, hora de España, creo que estamos en UTC más 1, ahora con el cambio horario, que lo sepáis, y además esta noche en particular, en el día de hoy, tenemos una entrevista muy interesante al jefe, al dueño de, de, bueno, al CEO de un nuevo juego que acaba de salir hoy precisamente en Kickstarter, un juego de estrategia en tiempo real que se llama Amber, y que, bueno, pues como es un equipo español, un equipo de Madrid, nos han pedido que les echemos una manilla, vamos a hacerles una entrevista, vamos a ver en qué podemos echarles una mano, a ver si sacan ese Kickstarter adelante, y bueno, aparte de jugar a Magic, hablaremos con Oscar, el CEO de Amber, bueno, de Amber Fire Games, que es el nombre de la empresa, y que, bueno, que por cierto, es jugador de Magic, y ha competido en Magic, y en ajedrez, y en otros juegos intelectuales, así que vamos a aprovechar a hacer una entrevista muy maja, y que nos cuente un poco los entresijos del desarrollo de un videojuego que nos interesa mucho, como usuarios, o mejor dicho, sufridores de Magic Arena, para saber qué pasa ahí detrás, cómo de difícil es el desarrollo de un videojuego, para que, por ejemplo, en Magic Arena nos encontremos tantos problemas, ¿verdad? Y en otros juegos no haya tantos problemas, y vaya más fluido, ¿no? Pues quizás Oscar nos eche una mano en ese sentido, nos dé una perspectiva desde el punto de vista de un desarrollador de videojuegos, nos contará también las bondades de su proyecto, que tiene entre manos, que tiene una pinta excelente, ¿de acuerdo? Va a tener modo historia y competitivo, y ya digo, me ha hecho mucha ilusión que se pongan en contacto conmigo, y además el juego tiene buena pinta, un montón de cosas que se suman para ello, pero lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de hacer yo el gameplay ahora mismo con este mazo que podría jugarlo, os voy a dejar una partida que jugué en directo el otro día, de esas partidas épicas, de esas partidas que parece que están perdidas y luego no, que parece que sí, pero luego tal, no quiero dar más pistas ni spoilers, pero que el final os sorprenderá, una partidaza de esas increíbles, así que nada, os dejo con la partida, quedaos hasta el final, y ya digo, una partida que no os va a dejar, digamos, indiferentes. Esta mano tiene de todo, pero nos falta el bicho, bueno, no tiene de todo, por tanto, tiene casi de todo. Vamos a hacer mulligan, esta mano es casi idéntica, pero mejor, nos la vamos a quedar, y nos vamos a quitar, supongo que las saltavientos, voy a quitarme las saltavientos, que no sé ni por qué lo llevamos, bueno, sí lo llevamos porque nos falta una teramandra, creo, en el mazo. Receptáculo del archidemonio, será una Rack 2, supongo, ¿no? Aunque puede ser cualquier cosa, nunca se sabe. No, es Orthop, onda, Orthop con celebrante cruel. ¿Cuánto removal llevará este rival? Me la voy a jugar. Me la voy a jugar un poquitito ahí. Si nos mata la teramandra, pues tampoco es el fin del mundo, porque tenemos otra teramandra sustituyéndolo y con otra curiosidad esperando. Y si no la mata, pues ya tenemos el círculo de, ya tenemos hecho ahí el motor de robacartas. Así que por eso me he arriesgado un poquito, ¿no? Además de que si... Además que si él gasta el turno en matarme a teramandra, no gasta el turno en meter más amenazas, porque tengo un problema en esta partida, y el problema es la carrera de vidas. Esto da... Esto hace drenar vida, y esto tiene vínculo vital, entonces la carrera de vidas va a ser complicada. David Gomber, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Puede tener muchas cosas y no me importa lo que tenga. Porque sé que no teníamos respuesta, ¿veis lo que os decía? Casi prefería que me hubiese matado la teramandra a que me juegue otros dos bichos. ¡Ay, Dios mío! No sé si vamos a poder ganar esta partida, ¿eh? Una tierra robaremos, supongo, ¿no? ¿O no? Y no hemos robado tierra. Esta partida está perdidísima. Voy a jugar esto para bloquear. Está muy perdida esta partida. Es que nos mata la celebrante cruel, ¿eh? No penséis que nos mata ninguna otra carta de su mazo. Ahora mismo es la celebrante cruel. Seguro que va a tener también gato y horno o algo por el estilo. Me veo obligado a bloquear. ¡Guau! No, a este no. A este que pega de dos. Que tiene amenaza y no puedo bloquear, claro. Tenemos que bloquear esa. Sube 18 y todavía hace el de la vida de la celebrante. Vale, una tierra no está mal. ¿Esto cómo era? Vale. Mucho counter, pero poca forma de frenar esto. Tiene dos cartas en mano. Vale, no nos interesa que mueran los de coste 2, porque con el Ora y Erofante de la Runa puede recuperar uno de los otros. Me voy a bloquear ahí. ¿Y si hago esto? Voy a hacer eso. También podría haber bloqueado la celebrante cruel, pero si bloqueo la celebrante cruel, recupera el bicho del cementerio y es peor todavía. Sacrificar dos criaturas, regresa a una criatura de objetivo de tu cementerio y de tu mano. Vale. Vamos a atacar otra vez con dos. A ver si robamos una tiercilla. Está esto perdido, realmente, pero bueno. Sobre todo si no robamos tierras. Es que nos hemos quedado atascadísimos de tierras. Nos hemos quedado atascadísimos de tierras. Así no se puede. Voy a intentar aprovechar el mana subiéndole solo a mano. Para no tener que descartarme de nada. Y todavía tenemos un Anzalmon más. A ver qué juega. No está perdido aún, pero estamos casi muertos, vamos. Podemos bloquear con el pulpo a la celebrante. Y tenemos respuesta. Si juega el hora, se lo podemos contrarrestar. Si reanima del cementerio, se lo podemos subir la mano. El 5-5 vuela. Vale, ¿veis? Con esto empezamos contrarrestando. Y se le voy a poner el pulpo. Para que se ataca con esto, que no creo que lo vaya a hacer, podamos bloquear. Y ahora veremos si quiere usar el susurro liturgista este de la sangre. Vale. El que tiene amenaza. Vamos a tener que quedarnos bloqueando el siguiente turno. Amenaza, vínculo vital. Qué molesta la amenaza, ¿eh? Atacaremos con menos criaturas. ¿Os imagináis que remontamos a esta partida? Está muy complicada, casi imposible. La celebrante cruel es lo que dije que nos iba a matar. Pero podemos todavía forzarle el fallo, ¿eh? Podemos forzarle el fallo. El problema es que él va a jugar bichos. Van a acabar entrando criaturas. Y necesitamos a un salmon para evitarlo. Ataco solo con uno. Necesitamos bloqueadores. Tierra. Venga, hombre, no puede ser que nos robe tierras. Es que estamos atascados en tres tierras todavía. El sufler que está roto. Pues nada. Tenemos tres bloqueadores para un bicho con amenaza y otros dos que no tienen amenaza. Si sacrifica a las dos criaturas, el problema es que morimos, claro, porque nos hace perder dos vidas más. Y Volk81 dice que el sufler está roto. Tienes toda la razón del mundo. No nos gana con esto. De hecho, podemos incluso bloquearlo. De momento. De momento. Un archidemonio de la muerte. Que podríamos dejar entrar. Porque podemos bloquearlo también en un futuro. Un orador de los cielos teniendo 22 vidas y una carta en mano. Claro, me acabo de dar cuenta de que ya le he dejado ganar. Porque al sacrificar hora, reanima algo con el hora. Ya he perdido, claro. Simplemente con el susurro liturgista, quizás tendríamos que haberle subido esto a la mano cuando jugó, cuando recuperó el hora, para que no pudiese volver a jugarlo. Pero me he dado cuenta tarde, me he dado cuenta ahora. No se me ocurrió en ese momento. Y ataca. No entiendo el ataque. Sí, porque perdemos. Claro, ya perdemos, pase lo que pase, claro. Bloqueamos ahí. Sacrificará a las otras dos criaturas o lo que sea. Y en respuesta... No en respuesta nada. Bien, no hay problema. Le subiremos a la mano el celulante cruel. Con la intención de contrarrestarla el siguiente turno. Vale, se la contrarrestaremos el siguiente turno. ¿Y ahora qué reanima del cementerio? Claro, reanima uno de los cinco... Reanima un 5-5, vuela. Es que estamos pillados, haga lo que haga. Claro, es que estamos pillados si hiciese lo que hiciese. Si le hubiese subido, es que hiciese lo que hiciese, estaba muerto. Nos queda uno de vida nada más. Vale, podemos pasar turno. Tampoco es muerto todavía. Pasamos turno. Podemos chumbloquear a esto. Y contrarrestar lo que juegue también. O sea, tenemos tres criaturas para bloquear. Vito, vito, vito... Venga, va. Lo contrarrestamos con esto mismo. O sea, a partir de aquí, la idea sería contrarrestar todo lo que juegue. Y chumbloquear si ataca con el 5-5. O sea, ojo que a lo mejor remontamos esta partida quedándonos una vida. Voy a gastarme la negación elevada porque creo que todas las amenazas que tiene son criaturas. Creo que todas las amenazas que tiene son criaturas. Y que con el capturar la esencia podríamos aguantar. Vale, es esta que nos viene incluso bien. No arrolla, ¿no? Pensad que... Ahora robamos carta extra. De hecho, voy a jugar un par de curiosidades. Podemos chumbloquear mucho rato, ¿eh? A ver, robamos un millón de cartas. Bueno, tres. He dicho un millón, me he pasado. Más curiosidades. Y otra cosa importante. Es que estos bichos, las taramandras son 5-5. ¿Os imagináis que remontamos esta partida? ¿Cuántos habríais concedido hace 5 minutos esta partida? ¿Cuántos estaríais en el chat? No he leído el chat, pero seguro que más de uno estaba diciendo Ha perdido, no sé qué tal. Más de uno estaría en el chat diciendo Ha perdido, concede tal, hace mucho rato. A ver, a ver, voy a leer el chat hacia arriba. Ah, no, pues nadie ha puesto nada. No tenemos mucho counter, ahora que me di cuenta. Todo lo que tenemos es morralla. Ah, puede sacrificarse a sí mismo. No había visto eso. Da igual porque podemos seguir chumbloqueando. Bueno, igual no da del todo pero en cuanto él muera perdemos. Y Han5003 juega la OTR. Esta puede ser la partida de nuestra vida, ¿eh? Si tiene cualquier cosa en mano que se pueda matar su propia celebrante vale ¿Os imagináis que remontamos a esta partida? Aquí robamos 5 cartas ¿Cuántas cartas me quedan en el mazo? 34, a ver si me morí por mazo Que puede ser una de las mejores partidas de la historia de este canal, ¿eh? Que puede ser una de las remontadas un vídeo de estos de resubirlo a a YouTube No tenemos mucho counter tampoco, ¿eh? Ese es el problema que la verdad es que casi estamos a su merced y si le subimos a la mano la celebrante cruel Si la intentaremos contrarestar más adelante ¿Cuánto pegamos? Esto pega esto pega 7 y 5, 12 y 3, 15 somos casi casi letales ¡Ay! ¡Qué remontada! ¡Qué hemos ganado! Robamos 10 cartas por turno ¡Ay! Que ganamos esta partida Necesitamos un... No, tenemos de todo A uno de vida hemos estado en mil turnos Me descarto una isla dos islas ¡Hemos ganado esta partida! Ahora pierdo por dequeo Me quedan solo 22 cartas en el mazo pero son siempre robos voluntarios con las curiosidades Siempre dicen puedes robar una carta Es que no tenemos muchos counters Tengo que dejarlo entrar Ese bicho entra Es que no podemos permitirnos contrarestar todo ¡Ah! ¡Le quedó una carta en mano! Solo le quedaba una carta en mano entonces hemos ganado Y no puedo hacer nada ¿No? ¡Oh! ¡Qué partida! La mejor partida de la historia de este canal Os lo que decía antes ¿Cuántos de vosotros habrían concedido esta partida varios turnos antes? ¿Cuántos habríais concedido esta partida hace 10 o 15 minutos? Hubo estuvo estuvo perdida esta partida estuvo perdida pero muy perdida hace 15 minutos y como hemos remado nos hemos quedado a uno y dicho venga va si robamos un Unsummon si jugamos un counter ahora subimos tal cual ¡Buah! Tiene que haberse sentido fatal porque el rival le ha costado un montón de tiempo de lucha esta partida al final ha acabado perdiendo como poquito a poco esto va para YouTube la verdad que nunca resubo nada de Twitch a YouTube en plan de partida bueno alguna vez sí que he resubido algunas cosas concretas específicas de las entrevistas que hice a gente o algún vídeo pero entero en plan en crudo lo subo de madrugada para que esté ahí pero nunca he dicho ¡Ah! Mira que partida más buena le voy a subir a YouTube pero esta partida ha sido tan guapa tan bonita que me gustaría que la viese todo el mundo hemos acertado en muchas decisiones el rival no sé si ha jugado mal la verdad porque quizás no sé quizás ha habido algún momento en el que se ha confiado y ha acabado perdiendo